¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las veces yo te di, nunca juegues con mis sentimientos Sabiendo que yo te amaba, me engañaste es traicionera Sabiendo que yo te amaba, me marchaste es traicionera No me importa tu ausencia, habiendo tantas mujeres No me importa tu ausencia, habiendo tantas mujeres En tu nombre me haré gozar de reírme de tu vida En tu nombre me haré gozar de reírme de tu vida Más de mil veces te dije, no te juegues con mis sentimientos ¿Por qué no hiciste? ¿Te asustes? ¡Qué mala! ¿Por qué te fuiste? ¡Si él te amaba! ¿Por qué, por qué? No me digas que me amabas Mentira, tú nunca me amabas No me digas que me amabas Mentira, tú nunca me amabas Ya no más mentira, es mejor separarnos ya Soy sincero y te lo digo, haz tu vida y tu la mía Tomaré, brindaré, porque te fuiste tomaré Cantando, bailando, me olvidaré Tomaré, brindaré, porque te fuiste tomaré Cantando, bailando, me olvidaré de tu cariño Toma, 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 si quieres ¡Ay, el amor, el amor, el amor! ¡Jueguen conquistadores de Ayacucho! ¡Tócale, tócale! ¡Así como anoche! ¡Jala, jala, jala, jala! ¿Qué dicen los amigos de la empresa Consagüe? ¡Vamos Marciana y Miguelas! ¡Esa quejita! ¡Ay, ay, ya! ¡Con la familia Ibarbuena! ¡Oye, reinita! ¡Cabelita! ¡Arriba, banquey! ¡Tu tierra! ¡Sí o no! ¡Vámonos allá! ¡Alto! ¡Vamos Marciana y Miguelas! ¡Dónde está tu esposa que no la veo! ¡Hasta ya escuchando! ¡De pura cepa! ¡Y la familia Ramos! ¡Que dice! ¡Toma, vamos!